Las revistas de espectáculos en México causan mucha controversia, sobre todo una, cada semana por lo que publican. Eso ha provocado demandas y mucho más. A continuación revisaremos los últimos meses en cuestión de revistas de espectáculos y veremos si las notas se confirmaron o desmintieron, para dar así un panorama más directo si mienten o dicen la verdad. Publicación del 11 de mayo, secuestrada a Irán Castillo, sus amigas cooperan para pagar el rescate. Eso decía el encabezado de una nota que se confirmaría y aunque el título de la portada hacía suponer que el secuestro era en tiempo presente, se supo que sucedió a principios del mes de mayo, nota confirmada por la madre de la actriz y algunos amigos. Montserrat Oliver dejó todo por esta modelo 20 años menor. Esta nota no se ha confirmado por propia voz de la conductora de Televisa, aunque sigue publicando fotos en sus redes sociales públicas con la famosa modelo, Yaya Kosikova, y otra revista la captaría muy abrazada de ella en un restaurante. Además, la nota sería también publicada a través de los portales de Televisa. Fer del Solar, ya separado de Ingrid Coronado, dice no querer hablar de Ingrid. Confirmado, la mala relación entre estos famosos se ha evidenciado a través de entrevistas dadas tanto a televisión como a revistas de espectáculos. Desgreñada, Gaby Ramírez terminó a golpes con su vecina. Las imágenes hablan más que mil palabras. Confirmado. Angustiada, Maribel guardia interna a su hijo por adicciones. Confirmada, el mismo hijo de Joan Sebastián aceptó haber pedido ayuda por una adicción al alcohol, aunque dice la nota se exageró. Adicto al sexo, Pablo Montero pone en riesgo a su esposa encerrándose con cuatro sexos servidoras una misma noche. El cantante de música Vernácula se ha negado a aclarar dicha información. Tras dos intentos de fecundación in vitro, Elizabeth Álvarez está embarazada. Confirmado. Aunque lo confirmaron una semana después en la revista Hola, la nota es verdad. Miedo le provoca a Héctor Suárez Gomis a su mujer, lo echa de su casa y lo acusa de maltrato. Pese al encabezado de portada, Héctor decidió hablar en esa misma revista y confirmar su divorcio, no así el supuesto maltrato. Ese ya más que yo, Elizabeth Gutiérrez y Jimena Navarrete se enfrentan. La revista publica una supuesta conversación por WhatsApp, donde las dos pelean por el amor del cubano William Levy. Ninguno ha dado una declaración al respecto. Se hartó. Dana Paola rompió con Eleazar Gómez por celoso y ya anda con otro. Desmentido. La actriz y cantante ha dicho no andar con nadie y no ha hablado demasiado del rompimiento. Esposa infiel. Revista dice que el divorcio de Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. se debe a una infidelidad de ella con Carlos Rivera, exacadémico. Nota desmentida por los involucrados. Galán de la tercera edad. A sus 76 años, enamorando a dos jovencitas de 27. Desmentido por el actor y amenaza con poner en su lugar al director de la publicación. Deslealtad total. Hablan de infidelidad de Ingrid Coronado, aferrando el solar con el compañero de Venga la Alegría, Poncho de Anda. Los dos dieron una entrevista en el programa de Ventaneando, desmintiendo por completo un romance a escondidas. Verdades o mentiras lo que publican las revistas. Ustedes tienen la última palabra. Dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow. Así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal. Dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.